El primer libro de Samuel En aquellos días, Ana llevó a Samuel, que todavía era muy pequeño, a la casa del Señor. En Silo. Y llevó también un ovillo de tres años, un costal de harina y un odre de vino. Una vez sacrificado el ovillo, Ana presentó el niño a Elí y le dijo. Escúchame, Señor, te juro por mi vida, que yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti en este lugar, orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y que Él me ha concedido. Por eso, ahora, yo se lo ofrezco al Señor para que le quede consagrado de por vida. Y adoraron al Señor. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos se engordan. La mujer estéril da a los siete hijos, mientras la madre de muchos quedaba al día. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Elevanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, dijo María, Proclama mi alma las grandezas del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso, cuyo nombre es Santo. Su misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen. Manifestó el poder de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó de su trono a los poderosos, y ensalzó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos, los despidió vacíos. Protegió a Israel, su siervo, recordando su misericordia, como había prometido a nuestros padres, Abraham y su descendencia para siempre. María permaneció con ella unos tres meses y regresó a su casa. Gracias por ver el video.